Y el que no salta, el que no salta no le gusta la cumbia Y el que no salta, el que no salta no le gusta la cumbia Y el que no salta, el que no salta no le gusta la cumbia Y el que no salta, el que no salta no le gusta la cumbia Y el que no salta, el que no salta no le gusta la cumbia ¡Suscríbete al canal!